¡Tenemos que hablar! ¡Sí! Hey Jonny, ¿usted cuánto lleva manejando esta bestia? Este, 11 años. En la ruta yo llevo, en la ruta llevo 30 años trabajando. Pero 30 años en la misma ruta usted conoce a todo el barrio ya, ¿no? Usted ya saluda a todo el mundo por el nombre. John, una cosa que yo siempre he querido preguntar que me parece lo más maravilloso que tiene el bus. Ese sonidito del... ¿Eso es qué? El freno y el bajo. Este es el bajo. Como es un bajo de aire, cuando uno lo hace una... O sea, cuando hace el sonido, ¿lo sube o lo baja? Claro que este no lo tiene porque... ¡Qué ch**o! Donde un avión tuviera eso, ¿no? Antes de aterrizar. ¡San, san, san, san! John me va a prestar su trono, entonces me va a enseñar a aprenderlo. A aprenderlo. Aunque sea aprenderlo. Nunca me había sentido con tanto poder. De un Twingo a esto hay mucha diferencia, ¿no? Una cosa que yo siempre le envidía mucho a los buseros y yo creo que Poro quería ser busero. Que ustedes cada que van a devolver, sacaban ese fajo de billetes y uno... Yo quiero ser él. Yo tengo que aprender. ¿Primero hundo acá? No, primero le abro el fiche. ¿Esto puede llegar a 140 kilómetros? Sí, este es el carro, sí. ¡Uy, qué miedo! ¿Y cuánto ha sido lo máximo que le ha sacado? 110. ¡Halo, bien! 110, pero en unas partes, por Las Vegas, por debajo de... Ah, que por ahí sí se puede, puede. Sí, claro. Bueno, entonces le hundo y... Pues... No sé, esa pierna que mire, ¿qué gimnasio tiene acá? ¡Esto es lo hundo! Y... Abro. Le ayuda con el acelerador como si fuera a prender el Twingo. ¿Hundo el acelerador? Como un Twingo. Ok. Ah, es que yo nací para esto. ¿Ya puedo sacarle el...? Claro. Siempre y cuando, pues, este... Este... Este es muerto. Si no, estás tenido mal en la puerta. Ay, Dios. ¿Y aquí lo puedo acelerar, sí o qué? Sí, claro. ¿Y el...? ¡San, san, san! No, píjale el reno así, píjale lo duro y lo suelte. ¡Ah, esto es lo mío, John! Yo me voy a dedicarles a esto. ¡John! Estas bolitas, eso sí es cómodo. No talla mucho. No, eso antes me ha servido como de relajante a mí. Pero sí, sí relaja. Yo cuando no tenía ese pellón, yo me paraba el carro sudando la espalda, en cambio eso lo relaja a uno y... Deberían, los moteles deberían poner esto en la sillita también, pues igual uno va a ser relajadas. Necesito un pellón, una especial con pellón. Y ahora sí, dígame, ¿para qué es cada cosa? ¿Esto es para qué? Este es el bueno de seguridad. Aquí los cambios, como están aquí, nada en la palanca. ¿Preversa es para allá? Debería es para allá, allá y para arriba. Ah, para acá y para allá. Estos carros, lo arranca siempre uno en segundo lado. Ahí está par arrancando, obvio. ¿Y le has llegado a meter sexta? ¿La pegas? Es que en esta ruta, obvio. Obvio, ¿quién no? Oye, ¿y cómo abre la puerta de atrás? Digamos que yo quiero entrar a alguien por la de atrás. ¿Cuál es la puerta? Oye, ¿qué es la puerta? A lo mejor de... Este. 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 ¿Eso es para qué es raro? Es perderle plata al bubu. Obvio. Está par arrancar, ahora sí. ¿Y si se mueve? Lleva, levá, 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 levá. Está brotando en el cubo. Bueno, prende. Y ahí quedó, hundo y neutro. Y ahí quedó, hundo y neutro. Ha, 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 ha. Es agarra, ¿eh, mano? Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. ¡Sí! Casi su lado. Cuatro, dos. Ya con todos los conocimientos de John los voy a poner en práctica, entonces. Me jodo la rodilla hasta el fondo, hundiéndole el clutch, le meto segunda. Y a la mano de Dios. Me parece muy importante hacer esto. Y nos fuimos. Oíste, ¿cuál es el piso? Este. ¡Oh, qué piso en línea! John, vas a tres lados. Te noto preocupado, ¿no creas en mí? No, es que como la frena de una pegada, reyéntame de parabrisas. ¿Y qué tanto hay que hundilo para meterle la tercera? Lo acelera, lo acelera. Es que viene el carro y me asara. Qué adrenalina. Muchachos, de verdad, cuando vean un busero, cojanlo a picos porque este man hace magia en un carro de esto. De tocar contador, DJ, ¿no? De todo. Valórenlo. Aquí debería arrancar. Chao, suerte. ¡Tenemos que hablar! ¡Tenemos que hablar! ¡Tenemos que hablar! ¡Tenemos que hablar!